¡Suscríbete! ¡Oh sí! Fiesta de unos conocidos Y te quedas helada cuando te encuentras conmigo No sabes qué decir, sé que te vuelvo loca Te gustan esos aros, combinan con tu boca Nena, me gusta un tipo bien vestido Que no tenga prejuicios, que sea un atrevido Te llevo a mi casa, me saca la ropa Tener cuidado, nena, que el corpiño es de Europa Arreglarse está muy bien Me gusta mostrar mi estilo Travestirse no esté gay Esta noche volvés conmigo Soy tu hombre, no lo ves Debajo de este vestido Travestirse no esté gay Arreglarse está muy bien Me gusta mostrar mi estilo Travestirse no esté gay Esta noche volvés conmigo Soy tu hombre, no lo ves Debajo de este vestido Travestirse no esté gay